Pisco Análisis presentado por Sebastián Pérez ¿Qué es el Pisco Análisis? Se considera una teoría sobre la conducta y funcionamiento de la mente humana como tal tiene como objetivo el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de la infancia de cada persona como también de interpretación de sueños y otros fundado por el neurólogo austriaco Simon Freud ¿Para qué sirve? Sirve para todas aquellas personas que caen en problemas físicos lo cual les impide desarrollar todo su potencial para ser felices sin perjudicar a las personas que los rodean y así puedan sentirse exitosos y capaces de todo es con la ayuda de un analista que el paciente puede lograr ver lo que lleva reprimido y no lo deja avanzar como persona estos pueden ser memorias, sentimientos, entre otros después de terminar este tratamiento el paciente sentirá una gran mejoría ya que sentirá autoconfianza en el mismo y lo ayudará con sus metas quien fue Sigmund Freud nacido en Austria conocida hoy en día como República Checa el 6 de mayo de 1856 de familia judía abrevió su nombre de Sigismund Freud a Sigmund Freud en honor a su amigo y profesor de medicina el estudio de medicina se hizo neurólogo al mismo tiempo sus mayores descubrimientos fueron que él pensaba que trabajando con personas histéricas los síntomas diagnosticados en estas tendrían un significado oculto con el tiempo aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos físicos o reprimidos en el inconsciente esto le permitió desarrollar su cura por la palabra lo que revolucionó la interacción entre los pacientes y sus terapeutas Freud atendía a sus pacientes 6 días a la semana escuchándolos y respondiendo a lo que ellos quisieran decirle mientras permanecían sentados en el diván una vez traídos a la conciencia dichos conflictos podrían ser analizados y los síntomas desaparecerían el yo, ello y el super yo el ello se refiere a la parte más profunda y primitiva y desorganizada de la personalidad está presente desde que nacemos representa los impulsos, deseos y necesidades más elementales por ejemplo cuando un bebé llora lo hace para llamar la atención y para que satisfagan sus necesidades el super yo representa los pensamientos éticos y morales que la persona recibe y que nos enseña la sociedad Freud dice que este se nos da a partir de los 6 años ya que nos inculcan nuestros padres el yo nos permite reconocer lo que hacemos nos permite tomar conciencia eligiendo el camino conveniente y correcto y razonar los impulsos que se nos dan el consciente están las emociones, pensamientos, estímulos del mundo interno y dirige toda la motricidad el consciente están las emociones, pensamientos, los estímulos del mundo interno, perdón el consciente es lo que está por debajo de la consciencia y todo lo actualmente no que es consciente pero es perfectamente susceptible es decir todo lo que podemos traer a la consciencia por ejemplo los recuerdos el inconsciente es donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, etc. que no tienen lugar dentro de la consciencia desarrollo viscosexual Freud trata de explicar esto a través de unas etapas sucesivas en las cuales las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas estas son bocadas 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 oídos estas zonas esas energías son relacionadas esa energía viscosexual o libido es considerada como la zona impulsora del comportamiento si eso tiene éxito la persona tendrá una personalidad sana o por lo contrario desarrollará una personalidad con conflicto no resuelto el complejo de hipo es el deseo del niño o los hijos que se ven atraídos por los padres sintiéndose en sí celosos cuando a esos no les pese la atención que ellos quieren que les pese la represión es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta los conflictos infantiles los sueños son realizaciones de deseos a menudo los sueños expresan el cumplimiento de deseos o fantasías infantiles puesto que esos son reprimidos o se presentan muy incoherentemente y requieren un análisis muy profundo Freud llamó a la interpretación de los sueños la vía regia al inconsciente la transferencia es la tendencia ubicada de la mente humana debe identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas el psicoanálisis es la transferencia que ocurre como el paciente ve y al analista como figura parental con el cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera una situación original asociación libre describe la emergencia de pensamientos sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo la culpa o la vergüenza teorías y escuelas psicoanalísticas psicoanálisis francés fundada por Joaquin Jacques Lacan sus mayores ideas fueron que el lenguaje y el falo deseo además de sus conceptos de lo imaginario, simbólico, inalcanzable y lo real él llamó a su retorno a los conceptos fundamentales de Freud e inició un profundo debate y elaboración a los conceptos nodales del psicoanálisis lo que finalmente estableció el rol primordial de la metafiscología para entender la psiquis humana psicología del cel fue fundada en Estados Unidos por Hayes Kohut quien hizo foco a la situación individual del sí mismo en particular en relación con el desarrollo y regulación del nazisismo eso sería todo en el piscoanálisis y y y y y